Miedo real, ¿no? Es el miedo que nos paraliza, además. Así que nosotros en esta canción vamos a hablar de ese sentimiento, pero no desde el plano tan negativo, sino como una especie de alerta que nos ayuda a entender por qué estamos parados, a tratar de dar nuestra mejor versión a alcanzar, de justamente tener ese sentimiento que a veces nos termina paralizando. Yo sé que no es fácil sobrellevarlo, enfrentarlo, pero cuando uno puede conocerse y entender de dónde viene, es como que sale nuestra mejor versión. Esta canción se llama El miedo. Es como una voz, La sensación está perdida, La sensación está perdida, Y cuando un hijo está de ser en fe, es como un agujounidario, Y cuando un hijo está de ser en fe, Se el miedo esaurirlo, El miedo esaurirlo, La sensación está perdida, Están todos, Sincronizados. Es un hombre, es emoción, es un deseo y de alegría, es un recurso valioso a los amores, a tu favor, No, no es cuestión de mirar, de mirar, y de escuchar tu mensaje, de sentirnos bien. No, no es cuestión de mirar, de mirar, y de escuchar tu mensaje, de sentirnos bien. No, no es cuestión de mirar, de mirar, y de escuchar tu mensaje, de sentirnos bien. No, no es cuestión de mirar, y de escuchar tu mensaje, de sentirnos bien. No, no es cuestión de mirar, de mirar, y de escuchar tu mensaje, de sentirnos bien. No, no es cuestión de mirar, y de escuchar tu mensaje, de sentirnos bien. Bueno, este es un momento muy especial porque tengo el absoluto agrado de presentar a una persona que es una gran amiga una confidente, una compinche que nos unió a la música en su momento excompañera en Caerus en la fantasía musical que fue Caerus la señorita Paula Pedroso Acá sudando como si no hubiera un mañana yo la veo con los campinos bueno, pero vos no tenés una enfrasada encima de vosotros bien vamos a disfrutar de una hermosa canción que nos viene acompañando en el repertorio y que en algún momento descubrimos la banda no sé si te acordás descubrimos a esta banda que se llama Big Rep y como que nos enamoramos de esta canción de esta versión en vivo y como que fallábamos que loco sería tocarla y después surgió el trío y empezó a ser parte del repertorio y ahora el círculo se cierra porque Paula va a cantarla con nosotros esta noche y ahora el círculo se cierra y ahora el círculo se cierra y ahora el círculo se cierra los campinos la torta y ahora el círculo se cierra y ahora el círculo se cierra y ahora el círculo se cierra Oh ¡Gracias! 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 Un momento muy especial porque esta persona junto a su hermano que esta sentado por ahí invitado mil veces a tocar con su banda a compartir noches de amistad y de hermandad musical y son momentos que no se borran nunca porque el nivel de amor y de aprecio y de respeto mutuo es tan grande es como que uno se va se va a dormir después quizás uno llega en la mañana al otro día sonriendo ¿no? porque se llevó un momentazo se llevó hermanos de la vida y de la música y y gracias a la providencia divina esos momentos se siguen repitiendo así que esta vez es mi oportunidad de invitarlo a él a Franco Díaz de la Terca un hermano, un amigo del alma creo que empezaste tomando clases conmigo ya exactamente después se dio cuenta de las clases y las dejó pero bueno él generó su proyecto y se dio a tocar y después empezó a invitar y después lo invitamos no trabajan y ellos vienen haciendo conciertos increíbles que los pueden haber ¿se puede decir cuándo? se viene el 21 de septiembre un movidor de la Terca en Hugo ahí vamos a estar porque somos unos re intrusos y siempre queremos tocar a continuación vamos a tocar un clásico de la música argentina y se llama La Colina de la Vida y se llama La Colina de la Vida 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 Classic La Verdad en planificar La Solina de la Vida La Colina de la Vida Y base a la Vida y alejar La Solina de la Vida La Colina de la Vida y a la Dada La Polina de la Vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!